Te estrenas aquí en Top Dance, has comentado antes que habías estado en otros países ya juzgando, ¿qué crees que va a aportar Top Dance a la parrilla televisiva española? Bueno, yo creo que la palabra Top es muy versátil, abarca muchísimas cosas y lo que queremos aparte de un gran bailarín, un bailarín que tenga un valor añadido y que tenga un charming, una luz y que por eso pueda llamarse Top, que aparte de conocer la danza y conocer evidentemente su cuerpo y comunicar con el cuerpo, tenga una calidad humana, tenga algo diferente, cuando nace una estrella o nace una persona que destaca en un campo es porque tiene algo, algo que es lo que estamos buscando sacar, ¿no? ¿Vas a ser un jurado que va a dar caña o vas a ser más blando? A mí me toca, entre mis compañeros, ser un poco el que hable más de tecnicismo, el que hable más de lo que es la ejecución de la coreografía, del recorrido que tiene esa coreografía. Bueno, me va a tocar un poco ser más técnico. Aquí en España te habíamos visto en otros formados como Expedición Imposible, ¿qué Rafael Amargo vamos a conocer en Top 10? Bueno, aquí vais a conocer el más propio, digamos. Expedición Imposible era una aventura, era un reality, era, bueno, yo he puesto al límite, al límite de mis emociones, ¿no? Porque verdaderamente es de lo que se trata, de ver esas emociones donde un poco puedes perder tu control, donde puedes perder tus nervios, donde se ve esa parte del ser humano. Aquí yo creo que estoy mucho más sentido, mucho más profundo, mucho más sincero y hablo desde una cosa que yo sufro, que es la danza, en el buen sentido de la palabra, la sufro y la vivo. Entonces me meto mucho en la piel de las personas como profesional que soy de esto, de los 13 años que estoy trabajando y en este canal que fue donde empecé, en Antena 3. Empecé con Lola Flores con 16 años, entonces vuelvo a mi casa. ¿Qué tal ha sido compartir jurado con David y Mónica? Pues mira, te lo pone muy fácil. Son una gente estupenda. Mónica ya la conocía de la profesión, habíamos trabajado juntos en varias ocasiones y David tiene un carisma como persona estupenda. Yo creo que es un chico que además viene de un programa donde ha hecho su carrera y ahora está desarrollándola de una manera maravillosa y luego una calidad humana que tiene, increíble que es lo que a mí me ha sorprendido más. Luego un sentido del humor que es... yo me lo paso muy bien con él. La verdad que es una bendición trabajar con compañeros como ellos. ¿Por qué no debe perderse la gente este lunes Top Ten? Pues mira, nosotros tienen que perder por muchas cosas. Una de ellas porque la danza es como la hermana pobre de las bellas artes. Tenemos que apoyar a los más débiles o los que menos apoyo tienen. Creo que saludablemente la danza es una de las cosas, el cuerpo y el aparato psicomotriz es... yo creo que no hay que perdérselo por muchísimas cosas, pero entre otras cosas porque hay que apoyar a la danza porque el mundo tiene que bailar, tiene que dejarse de guerra y tiene que bailar, 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 bailar. Por eso hay que... 타 vergüenza Gracias.